más castigado balto cariño eres muy malo y malo mira está en el coche te vas a portar bien seguro sí bueno vamos a ver voy a poner la correa y ahora te doy el freno vale a ver aquí sienta 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 muy de vuelta choca muy bien le ponemos la correa muy bien de vuelta muy bien sienta 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 le ha hecho muy bien le premiamos ahora para montar en el coche le premiamos también su sube su balto muy bien balto muy bien muy bien balto muy bien balto y le premiamos luego seguridad muy importante alto sienta sienta muy bien balto más grata bueno educar abalto me está costando un poquito más de lo normal pero bueno merece la pena sarna con gusto no pica o no pica con sarna gusto no pica bueno los refranes que mariano no sabe hablar muy bien pero bueno más gente me habéis entendido no con un perro en tu vida y tu vida cambiará y si es un husky además no pasará frío porque tendrás pelos de por vida pegados en todos lados hasta los sobacos